Música Oye mami, y todo eso es tuyo A que lo compraste Ok, 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 ok Este tema va para todas las mujeres No se van a hacer mentira Reparte de Socorro Y el poder del margen Un color sólido, un color sólido Un color sólido Música En el de farmacia, creo que veo En el de farmacia, creo que veo Mello con piso, solo caballito Mello con piso, solo caballito Mujer, un vestido Y si es agregada no se parece una mochea Que salió de la taza, se parece una taza Que salió de la taza, esa galera de farmacia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!